Amigos, bienvenidos. Esto es El Campus TV. Universidad del Magdalena, más incluyente e innovadora. Esta es nuestra imagen de la semana. Universidad del Magdalena, más incluyente e innovadora. La Semana de la Ciencia Unimagdalena Crea, la ciencia y el arte de innovar, se tomó la alma mater en su séptima versión. El reto incubador a Aracataca fue una de las actividades que tuvieron lugar en Unimagdalena Crea, con la participación de 20 emprendedores. Como resultado de varios días de talleres, recorridos por Aracataca y asesoría de expertos, cuatro productos innovadores servirán para impulsar el turismo. El espacio conocido como Spin-Off y el Seminario sobre los Retos de la Economía Azul hicieron parte de la agenda de Unimagdalena Crea. Por una universidad más incluyente e innovadora. La Universidad del Magdalena realizó la séptima versión de la Semana de la Ciencia Unimagdalena Crea. Dentro de las diferentes actividades se destacó el reto incubador a Aracataca como parte de la Escuela Internacional del Realismo Mágico. Se desarrolló la séptima semana de la Ciencia Unimagdalena Crea, la ciencia y el arte de innovar, haciendo una inmersión en el mundo del realismo mágico de Gabriel García Márquez a través del reto incubador a Aracataca, un espacio para potenciar el turismo cultural de Macondo como parte de la Escuela Internacional del Realismo Mágico. La incubadora que hace parte de la Escuela Internacional del Realismo Mágico busca precisamente acercar a los emprendedores a las realidades y al contexto de lo que significa Aracataca, a su gente, no solo la Casa Museo, sino también todo lo que está geográficamente cerca aquí, la zona bananera, ciénaga, es decir, todo lo que sería objeto de diseño para lo que llamamos la Gruta Macondo, pero también el tener la posibilidad de conocer de cerca a las comunidades, a la gente, el ambiente donde creció García Márquez y que ha inspirado gran parte de su obra era fundamental, por eso durante estos días se ha trasladado el trabajo a qué mejor lugar que la Casa Museo, pero también a que hagan el descubrimiento y el recorrido y descubran Aracataca, porque el propósito central es que esto no es una experiencia académica convencional, las experiencias académicas convencionales son en un salón de clase con un profesor, no, aquí es diseño creativo, construcción colaborativa, pero sobre todo aterrizaje al contexto. Un grupo de 20 emprendedores entre esos 10 estudiantes y 10 externos estuvieron durante 3 días en Aracataca, recorriendo sus calles, conociendo sus particularidades, con el objetivo de crear productos que permitan tener una experiencia basada en aspectos descritos en las novelas de Gabriel García Márquez. Productos que estén conectados con las historias locales, con las comunidades locales y que al final velen por el bienestar de esas comunidades. Durante el proceso, los participantes hicieron parte de talleres de ideación ágil, basado en el método de Outliers School, dirigidos por el doctor Hugo Pardo Kuklinski. Se realizaron lluvias de ideas centradas en elaborar productos o servicios relacionados con los desafíos de revelar, adentrarse, saborear y añorar Macondo. Se analizó el cliente ideal, así como otros aspectos importantes que conduzcan al cumplimiento del principal propósito del reto incubador Aracataca. Cuatro productos innovadores para impulsar el turismo dejó el reto incubador Aracataca. La Escuela Internacional de Realismo Mágico de Uni Magdalena hace de Macondo una realidad caribe. Esto nos está dando una retroalimentación muy significativa y positiva para crear una ruta turística, cultural y sostenible que involucre a las propias comunidades y que ponga en valor todo ese potencial que tiene Aracataca y Zona Bananera y Ciénaga y todos nuestros territorios. Con éxito se cerró el reto incubador Aracataca, actividad que contó con una semana de trabajo intenso y que dejó como resultado la creación de cuatro productos basados en el mágico universo narrado por Gabriel García Márquez en sus novelas y cuentos. Trabajar con personas, con emprendedores de otros lugares, de otros países y sobre todo de acá en la Universidad de Magdalena me da cuenta del talento que hay. Hay una riqueza turística, hay una riqueza cultural inmersa en cada uno de sus municipios. Los productos que nosotros creamos para esto es una experiencia guiada guiada en donde se le van a ofrecer a los turistas toda esa experiencia gastronómica que relataba Gabriel García Márquez en sus obras. Estuvimos en la co-creación de unos elementos y unos objetos para poder llevar una recordación cada turista que llegue a la Casa Museo. Luego de culminada esta fase del reto enmarcada en la Escuela Internacional de Realismo Mágico y que fue uno de los ejes centrales de la séptima semana de la ciencia, Unimagdalena Crea, se buscará poner en funcionamiento cada uno de estos productos con el respaldo de patrocinadores. Y eso ya tiene que ser algo tangible en el mercado en seis meses. Y la idea es que algunos de los retos que se están planteando aquí se escalen en Narrativas Macondo, que es el segundo proyecto de la Escuela Internacional de Realismo Mágico. Las cuatro líneas se pueden describir así. Revelar Macondo, proceso que partirá de una serie de preguntas que permitirán descubrirlo. Adentrarse en Macondo, orientado en realizar recorridos por los sectores que la conforman. Saborear Macondo, enfocada en las tradiciones culinarias de la región. Y añorar Macondo, que busca consolidar una fidelización entre el turista y la ruta, que provoque añorar emociones, aromas, colores y sonidos, y que sobre todo invite a regresar y a recomendar a otros viajeros. En Unimagdalena Crea se disertó sobre la economía azul en Colombia. El tema fue abordado a través de un seminario desarrollado en conjunto con la Comisión Colombiana del Océano. El Pacto del Océano plantea una serie de retos mayúsculos, conservar y restaurar los ecosistemas marinos, promover la investigación de ciencias, tecnología e innovación aplicada al conocimiento y al desarrollo de los océanos, hacer más competitiva y responsable la industria pesquera, aumentar el potencial de carga y la capacidad logística de los puertos de Colombia. Como parte de la nutrida agenda de la Semana de la Ciencia Unimagdalena Crea, se llevó a cabo el seminario marítimo denominado Retos de la Economía Azul en Colombia, el cual fue liderado por la Alma Mater por medio de la Oficina Asesora de Planeación y en asocio con la Comisión Colombiana del Océano. Esta discusión que tiene que empezar en la academia, pero que lentamente tiene que ir entrando, porque efectivamente el mar nos da unas posibilidades importantes para Colombia para desarrollarse de manera sostenible. Y ayudar en estos espacios académicos, como el de la Universidad de Magdalena, a identificar qué frentes de trabajo se pueden desarrollar para nuevos programas académicos. Durante la actividad se realizó un ciclo de conferencias donde se resalta la intervención Economía Azul, Retos y Oportunidades, protagonizada por el rector Pablo Vera Salazar, y la política nacional del océano y los espacios costeros en el marco del desarrollo sostenible por parte del capitán Iván Hurtado. La gente está empezando a interesarse mucho por lo que es la parte marina, costera, y hay instituciones que están tomando protagonismo y se están preocupando por la situación que atraviesan nuestros mares y nuestras costas. Porque me resulta útil que se fomente información acerca de estos escenarios, ya que como estudiantes y como habitantes de acá, del Magdalena, vamos a tener mejor conocimiento sobre esta temática. Siendo universidad y siendo de aquí, me parece excelente la oportunidad de informar al público que aquí se está haciendo algo. En el seminario en el que confluyeron docentes e investigadores de Uni Magdalena y la Universidad Nacional de Colombia, así como estudiantes de programas como Biología e Ingeniería Ambiental, también se insertó sobre contaminación marina en el Caribe, la bioprospección marina en Colombia. El emprendimiento en las universidades del Caribe fue tema central de Spin-Off 2019. Con este escenario de conocimientos e intercambio de experiencias, se cerró el telón de Uni Magdalena Crea. La Alma Mater desarrolló la tercera versión del simposio Spin-Off 2019, esta vez enfocado en la premisa Emprendimiento Innovador en las Universidades del Caribe Colombiano, proceso que contó con diferentes actores que destacaron los avances que se adelantan en las instituciones de educación superior con relación a la tecnología, innovación y emprendimiento. Realmente ha sido un conversatorio muy interesante, con experiencias internacionales, locales, pero también con preguntas de parte del público de realmente cómo de las universidades podemos abordar estos temas tan importantes para el desarrollo local. Me agrada muchísimo que aquí estén pensando en términos de competitividad de ciencia y tecnología que creo que son elementos fundamentales para el desarrollo del país y en los cuales la universidad en general y la Universidad del Magdalena en particular pueden jugar un papel fundamental para el desarrollo de la región. Durante el encuentro, Renzo Leonardo García, gestor en ciencia y tecnología en Colciencias, habló acerca de las políticas e instrumentos de fomento para el emprendimiento innovador en Colombia, detallando los procesos que se adelantan y destacando además la labor que realizan con las universidades del país. Poder generar innovación dentro de todos los procesos que están realizando y Colciencias y el Estado pues está apoyando esos ejercicios mediante la generación de estas condiciones para que puedan crear nuevas empresas. Muestra de ello es la creación de la ley 1838 de 2017, ley spin-off, en la cual se generan las condiciones para que los investigadores, docentes o personal vinculado a las universidades puedan crear empresa. Hoy hemos trabajado con alrededor de 34 empresas o proyectos de investigación que tenían potencial de crecimiento y hoy están facturando, son empresas. Entonces eso es lo que busca Proveta, generar productos sofisticados que aporten a la economía, al desarrollo de nuestro territorio. Se crea como una alianza bidireccional porque la sociedad te enseña, la sociedad le enseña a las universidades y las universidades también le pueden aportar a la sociedad. Porque creo que para eso estamos, creo que para eso está la universidad, para asumir la responsabilidad social que tiene. A través de este espacio se dieron a conocer casos exitosos de proyectos de emprendimiento como el programa Proveta 3.0 de la Alcaldía de Barranquilla, asimismo Macondo Lab, presentado por la doctora Paola Amar Sepúlveda, vicerectora de investigación de la Universidad Simón Bolívar. Amigos, esto es El Campus TV, ¿vamos a una breve pausa? Y en segundos conoceremos la historia de una estudiante francesa que cumple sus sueños académicos en nuestra institución. Ya regresamos. El Campus TV Por una universidad más incluyente e innovadora La movilidad entrante se fortalece semestre a semestre en la Universidad del Magdalena. Actualmente, 16 jóvenes de diferentes países eligieron nuestra alma mater para realizar intercambio internacional. Hola, me llamo Lila, soy de Francia y soy en intercambio en la Universidad del Magdalena. Lila Prigeloud es una estudiante del programa de psicología en la Universidad de Nantes en Francia y decidió emprender un semestre académico en la Universidad del Magdalena con diversas motivaciones, entre ellas incrementar el valor de su currículo, conocer otras culturas y vivir nuevas experiencias. Esta universidad es una universidad muy moderna con edificios, creo, renovados desde poco, con una calidad de educación muy elevada, con profesores atentivos a los alumnos y a la calidad de educación. Cabe resaltar que, así como Lila, actualmente 16 estudiantes más provenientes de diversos países se encuentran cursando un semestre en diferentes programas de nuestra alma mater, ratificando la buena imagen académica y proyección internacional que tiene la institución entre los jóvenes universitarios alrededor del mundo. Al principio estaba un poco difícil con el idioma, porque es como un otro país, un otro idioma, una otra cultura, pero ahora me siento mucho mejor. Empiezo a entender todo lo que se dice en el curso y a aprovechar mi curso de psicología. Yo invito a todo el mundo a hacer una cosa como eso. Para mí es súper chévere, no sé si se dice. Es como una de las mejores cosas que por el momento hice en mi vida. Esta experiencia de intercambio académico que en la institución es orientada por la Oficina de Relaciones Internacionales permite que los jóvenes extranjeros conozcan la labor educativa de Unimagdalena, mientras toman ventaja de las oportunidades que se presentan en la vida estudiantil, utilizando al máximo los recursos disponibles que contribuirán en su vida profesional. En Unimagdalena se desarrolló el decimosegundo encuentro nacional de la Asociación Colombiana de Estudios Urbanos y Regionales. Estudiantes del Programa de Economía y de la Maestría en Desarrollo Territorial Sostenible participaron de este importante espacio. Componencias de investigadores urbanas y regionales. Esta Casa de Estudios Superiores fue sede del decimosegundo encuentro nacional de la Asociación Colombiana de Estudios Urbanos y Regionales, Acer. Sobre la posibilidad de utilizar todo lo que tiene que ver la econometría espacial para el análisis de los problemas regionales. La búsqueda de soluciones de política económica orientadas y los problemas desde las regiones y cómo esos problemas desde las regiones ayudan al crecimiento en nuestro país. A partir de estas propuestas que se hicieron acá, cómo vamos avanzando en el Caribe y discutir cuáles son las alternativas que tiene el Caribe para superar el rezago en tema de calidad de la educación. Financiar los proyectos necesarios para superar el rezago. Y creemos que es importante que la ciudadanía conozca esa realidad. Estudiantes del Programa de Economía y la Maestría en Desarrollo Territorial Sostenible de la Alma Mater disfrutaron de las 32 ponencias presentadas en el marco del evento, que este año innovó con dos talleres de análisis espacial, GEODA y ERRE, ambos sistemas de información geográfica. Nos da unos tips de cómo poder analizar esas variables y cómo poder tratar de dar solución a dichas problemáticas como la pobreza, la desigualdad. Me apoya mucho porque en las finanzas nosotros manejamos mucho la investigación y eso lo hacemos por medio de software, lo hacemos por medio de estadística y estos cursos van dirigidos a eso, a esas personas que estamos pues como encaminados hacia las finanzas. Nosotros como economistas nos basamos mucho en la investigación y esto nos abre un poco la mente de cómo se pueden hacer investigaciones, qué tipo de metodología utilizan y cómo llegar a resultados y cómo exponer estos resultados en una conferencia. Representantes de instituciones públicas y privadas asistieron al encuentro, dando a conocer los trabajos que se realizan como propuesta a las problemáticas que enfrentan hoy las ciudades y las regiones en temas relacionados con la planificación urbana, medio ambiente, desarrollo económico, entre otros. La Universidad del Magdalena trabaja en fortalecer competencias profesionales en disciplinas empresariales de la región. Esto a través de la oferta de posgrados de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas. A través de un portafolio integral de programas de posgrados, hemos conformado por especializaciones, maestrías y doctorados, la Universidad del Magdalena le apuesta al mejoramiento de la calidad educativa de su entorno, formando en competencias posgraduales a profesionales con amplia competencia y titulación. Nuestra facultad ofrece un enfoque interdisciplinario con profesores con reconocida experticia y titulación en las diferentes áreas que nos acompañan. Tenemos profesionales que vienen de Bogotá, de Medellín, de Cali, de instituciones de educación superior y de empresas prestigiosas. Entonces, un plus que tienen nuestros profesionales al momento de hacer una especialización, una maestría en esta casa de estudios, es contar con esa alta titulación. En este sentido, la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas de la Alma Mater próximamente realizará el lanzamiento de su nueva especialización en dirección y liderazgo de organizaciones educativas, que se suma a los otros nueve programas que integran su oferta posgradual. Es un programa que abre campo, hacer frente a las dinámicas de los mercados financieros y las finanzas corporativas. Es un programa que le apuesta a la rigurosidad académica. Yo creo que estas son herramientas muy útiles para entidades públicas y privadas comprometidas con el desarrollo de Magdalena y de Santa Marta. La oferta de alto nivel la conforman la especialización en gerencia de mercadeo, en alta gerencia, en finanzas, en formulación y gestión integral de proyectos, en gestión para el desarrollo territorial, especialización en cooperación internacional y gestión estratégica, así como la maestría en administración en cooperación internacional y en desarrollo territorial sostenible. Nuestra casa de estudios acogió el quinto encuentro regional Planeando Territorio. La actividad fue liderada por el Consejo Nacional de Planeación. La Universidad del Magdalena, en alianza con el Consejo Nacional de Planeación, fue anfitriona del quinto encuentro regional Planeando Territorio. La actividad congregó a los consejeros territoriales de planeación de la región para analizar el Plan Nacional de Desarrollo del país. Principalmente lo que está buscando el Consejo Nacional de Planeación es acercarse un poco más a los territorios a través de los consejos territoriales de planeación. Entonces el objetivo de este evento es realizar los foros que se hacen una vez al año con los consejeros territoriales de todo el departamento, acá en la Universidad del Magdalena, para tener una unión en términos de departamento y así poder buscar tener incidencia en los planes de desarrollo que se van a empezar a implementar a partir del otro año. Estamos encantadísimos. Aquí la consejera Amanda, ella hace parte del Consejo Nacional de Planeación y esas son las alianzas y los motivos también que nos unen para fortalecer la planeación participativa del país. En el Auditorio Playa Grande del Alma Mater se dispusieron distintas mesas de trabajo que fueron nutridas con las reflexiones y aportes que desde su ejercicio compartieron los consejeros territoriales de planeación, buscando fortalecer sus capacidades para la incidencia en los planes de desarrollo del país. Son proyecciones de los procesos que van a ocurrir en la nación durante este cuatrenio de la presidencia de la república. Y es aquí donde nosotros podemos evaluar todos esos planes, programas, proyectos, metas que tiene el plan de desarrollo con los diferentes enfoques. Que la academia se vincule a estos procesos, que no solamente sea formar académicamente profesionales, sino como los profesionales en las diferentes disciplinas se puedan realmente trabajar de la mano con la comunidad para que esa comunidad pueda presentar propuestas a los entes gubernamentales. Esta casa de estudios en su rol académico propende por mantener estas alianzas que fortalezcan la planeación participativa del país y junto al Consejo Nacional de Planeación se acerca al territorio caribe a través de los consejeros territoriales que participaron de este encuentro. Acreditación Inclusión Emprendimiento Innovación Valor Social Universidad del Magdalena Más incluyente e innovadora Más incluyente e innovadora Esto fue noticia en la Universidad del Magdalena La Universidad del Magdalena realizó la séptima versión de la Semana de la Ciencia Unimagdalena Crea Cuatro productos innovadores para impulsar el turismo dejó el reto Incubadora Aracataca La Universidad del Magdalena trabaja para fortalecer competencias profesionales en disciplinas empresariales de la región En Unimagdalena Crea se disertó sobre la economía azul en Colombia El emprendimiento en las universidades del Caribe fue el tema central de Spin-Off 2019 En Unimagdalena se desarrolló el decimosegundo encuentro nacional de la Asociación Colombiana de Estudios Urbanos y Regionales La movilidad entrante se fortalece semestre a semestre en la Universidad del Magdalena Nuestra casa de estudios acogió el quinto encuentro regional planeando territorio Universidad del Magdalena Más incluyente e innovadora Hemos llegado al final del Campus TV Programa Institucional de la Universidad del Magdalena Recuerde seguirnos en nuestras redes institucionales Arroba Unimagdalena en Instagram y Twitter Y Universidad del Magdalena en Facebook Hasta pronto Música Música